Si no lo sigo, lo rey Aprendemos a vivir con ese freno Dando suelo en este juego cabecito y a los dedos Venimos en que podemos Juntos crear un mundo todo Dando mi amor y la mano, mi hermano, de este imperio Que te cubre tu estrecha y el fin con armonía Deja que el grupo despierta sus alas por el cielo Dame tu mano, vamos a vivir la vida Ese momento futuro va a conectar con el alma Que te la mente vibra y de mi venta lo que fluya Como la lluvia que cae en una gota Como no ser que lo enviamos por el cielo En tu galaxia reino guardado por ser Mi lucero se va encendiendo Y aprendemos a cultivar lo que comemos Si quieres revolución comienza por tu propio cielo Mantenido, veces logramos Cambiar el color de nuestros cielos Quiero que eso nos brinda todo para realizarlo Que descubren tu esencia y vivir con armonía Deja que el cuerpo despierta sus alas por el cielo Dame tu mano, vamos a vivir la vida Ese momento futuro va a conectar con el alma Siempre la mente vibra y de mi venta lo que fluya Como la lluvia que cae en una gota Como los seres que van viajando por el cielo Entre galaxias retumban la voz Mi lucero se va encendiendo Mi lucero se va encendiendo Mi lucero se va encendiendo Mi lucero se va encendiendo